Música 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 Y nos vamos al quinto balón con los amigos del Guaylas Y la orquesta super excelente en Perú Música 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 Perú Ocho Ocho Y como lo bailan los amigos del Wifel Virgen de Cocharca Jaioyawi Son los amigos del Wifel Hoy bailando y gozando, celebrando Celebrando su primer aniversario, los amigos del Wifel Y como lo bailan, queridos ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Respiro! ¡Arriba con los brazos! 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 Vamos a sacar a los amigos Vamos a sacar a los invitados ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Así, así! ¡Así estamos bailando, gozando! ¡Con esta superexcelente ciudad Perú! ¡Vamos! 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 Y así la bailamos, así la gozamos Con los amigos del baile y las virgen de Cocharca Con los amigos del baile y las virgen de Cocharca Con los amigos del baile y las virgen de Cocharca Con los amigos del baile y las virgen de Cocharca Y eso fue, eso fue la grandiosa presentación de la orquesta Nacional Super Excelencia Perú, Perú, Perú Son los maestros de la buena música, los maestros del escenario Hoy vamos a gozar y vamos a bailar en este bonito local Quinto Baloma, ya saben En breves momentos estaremos empezando con el grandioso concurso de bailas También estará llegando la caravana de artistas Me dicen en breves momentos Gracias por ver el video